¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Kitty Powers Match Makeup. Bueno, no tengo correo de momento, ok, y subimos, subimos bastante, subimos de nivel, subimos la reputación que la tenemos al máximo, vaya. Compramos un nuevo restaurante que lo vamos a intentar utilizar hoy, así que nada, vamos a jugar y vamos a ver qué cliente nos viene ahora, porque la verdad es que con el último fue un poco rollazo, tuvimos que estar mucho tiempo con él. Vale, tenemos nuevos, escoge un cliente y tenemos a Blanca, que es jardinera y quiere conocer a un hombre. Tenemos a Carmencitas, que es administradora de base de datos y quiere conocer a un hombre. Y tenemos a Petrona, que es jefa de bomberos, quiere conocer a un hombre. Todas son chicas y todas quieren conocer a un hombre. Vale, a ver, ¿esto es? Ah, podemos... Ah, pero estos locales ya están... ¿Por qué estás? Andan con los... Vale. Vale, estos ya están elegidos. Vale, veamos, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Esta es jardinera, esta es administradora de base de datos y esta es jefa de bomberos. Me parece bastante interesante, aunque creo que vamos a pillar a la administradora de base de datos, ¿ok? Vale, vamos allá. Saludos, mi nombre es Carmencita. Soy administradora de base de datos y estoy buscando un hombre. Mis hobbies son las melodías de 8 bits, los reinos élficos y los juegos retro, me encanta esta chica. Seríamos buenas amigas. Y tengo preferencia por los ojos marrones y el cabello pelirrojo. Vale. Me considero picante. Podría encontrarme la pareja perfecta. Yo diría que es un poco freak... Para ti son todos freakies, yo lo sé. Kitty Powers. Administradora de base de datos. Además es Leo. Las melodías 8 bits, los reinos élficos, juegos retro. Y es picante. Vale, tengo lo de la patada para echarlos, pero de momento no. Vamos a ver. ¿Qué hojas os le gustan? Estos son los que nos irían bien. Vale, pelirrojo no veo ninguno. Y con los ojos marrones sí que hay alguno. Vamos a ver un poco... Parece que ninguno tiene gustos parecidos. Arquero profesional. What the fuck? Vale, este por ejemplo. Este por los ojos solamente. Este por el pelo. A ver, las reinas malignas. Ir a librerías, visitar museos de historia. Y este, el culturismo... Creo que le iría mejor a este chico, ¿no? A ver si hay alguno más que le pueda interesar. No. Este chico más que nada porque lo que le gusta es un poco culto. Ella le gusta... Bueno, sí, es freaky. Y también puede ser culta. La gente freaky suele ser bastante culta. Le gusta leer. Y a este tío le gustan las librerías. Así que creo que le puede ir bien. Es un Aries y un Leo. Choque. Choque total. Vale, pues... Bueno, vamos a ver. Este chico es arquero profesional. Que telita, arquero profesional. Es Aries. Le gustan visitar los... Le gusta visitar los museos de la historia. Ir a librerías. Y las reinas malignas. ¿Vale? Sí, las reinas malignas. Perfecto, pues... Vamos allá, ¿no? Vale. Sí, con Kian. Carmencita y Kian. ¡Oh! Y tenemos aquí... Medio. Seguir los sobres. Vale. Vale. Ahí está. ¡Mario's Mansion! Medio. Continúa. Vamos a ver en la peluquería... No tenemos dinero. ¡Ouch! Maldita sea. Necesitamos 20. No tenemos. Más que nada porque a Kian le gusta... El pelo rubio. ¿Vale? Y no podemos cambiar... No podemos hacer un cambio de color... Porque no tenemos dinero... O a lo mejor... A ver... El dinero no crece en los árboles. Ya lo sé, cabrona. No me dejas. Bueno, pues nada. No tenemos opción. Así que tenemos que hacer la cita así, tal cual. Vamos a empezar. Venga. Allá vamos. Cada vez son más difíciles, ¿eh? Es que no tienen nada en común, joder. La mansión de Mario. Adelante. A impresionarle. Me encanta la música. Buenas. Puedo suponer que eres... O es Kian. Sí. Tú debes ser Carmencita. ¿De verdad? Es un placer conocerle. Este sitio es muy exclusivo. Es uno de los mejores restaurantes. Me gusta tu cabello pelirrojo. Y es todo mío. ¡Ah! Vale, no le dice nada del suyo, maldita sea. Buenas tardes. ¿Están listos para pedir? A ver, esta señorita es muy oscurita de piel. Tiene los ojos verdes y el cabello largo. Vale. Sí, ya estamos. ¿Te apetece algo en particular? Algo caliente con opción vegetariana. Risotto. Pizza mariñada. Algo caliente con opción vegetariana. Vale. Pues la... Sartu di riso. Este... Hostia. Pelita, ¿eh? Risotto. Este es vegetariano. Y parece un arroz con vegetales, ¿no? Asparagi es espárrago. Vale, espárrago. Aspargari. Risotto. Vale. Yo creo que este puede servir, ¿de acuerdo? Dos raciones de risotas aspargari. Por favor. Una buena lección. Genial. Suena riquísimo. Sí, estoy de acuerdo. Vale. A ver de qué hablamos. Atención. La primera conversación del día va a ser de... Creo que vamos a salir mal parados si hablamos de peinados, ¿ok? Vamos a hablar de decoración facial. ¿Qué piensa de mi maquillaje cabaretero? Es mejor de lo que pensaba. Oh, le ha gustado. Gracias. Me siento mejor ahora. ¿Qué tal... ¿Qué tal mi sin barba ni... ¿Qué tal yo sin barba ni bigote? ¿Cómo no me...? Oh, tenemos que mentir otra vez. ¿Por qué? Hagámoslo. ¡No! ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede? No, ¿por qué? Vale. Madre mía, eres bellísimo. No sabe ni mentir. ¡Ole! ¡Dineros! Maldita sea. Es hora de cenar. Más tarde esa noche... Hablemos de otra cosa. ¡No puede ser! Premio gordo, 20 monedas. Muchas gracias. Pero a hablar de peinado voy a salir mal parada porque mi peinado no le gusta. ¿Ves? ¿Le gusta mi corte de cabello? Sí. Ah, sí que le gusta. Me hace muchísima ilusión saberlo. ¿Qué te parece mi look? ¿Cómo que no te gusta, hija mía? Si es pelirrojo y te gustan. Dios mío. Estamos jodidos. Vamos, por favor. Vamos, sí. Creo que sí. Creo que sí. Sí, sí. Vale. 25, 25, 25, 25, 25. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma ya! Sí, señor. Premio gordo. Has ganado 25 monedas. Sí. Es genial. Me encanta. Oye, las mentiras de hoy. No, bueno, la otra no ha ido bien, pero estás... ¡Oh, me has puesto las pilas! Ups, tengo como retortijones en la panza. Siento turbulencias en el estómago. Intentaré reprimirlo. Pensando en los músculos. ¡Esto es nuevo! Las flatulencias no suelen quedar bien en una cita. Tendrá que intentar aguantársela. Has de predecir correctamente la secuencia de cartas para ahorrarles un mal trago y un mal olor. Mayor o menor. Hostia. La próxima carta es mayor o menor. Menor. ¡Hijo de... ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Por qué, bambino? ¿Por qué? ¿Por qué, bambino? OMG. ¿Qué es ese olor tan asqueroso? Oh, Dios mío. No sé qué hacer. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué pasa esto? Voy a mentir. No, esto no va a salir bien. Ya verás. ¡Ay, si yo pudiera elegir cuándo tiene que parar! Sí que va a salir bien. Y encima ganamos dinero, ganamos dinero, ganamos dinero, ganamos dinero, ganamos dinero, ganamos dinero. No ganamos dinero. Bueno, pero sale bien. ¡Ha colado! No lo sé. Yo no fui. Fue el camarero. Pues apesta quien haya sido. Creo que me he librado de momento. No puede ser. Oh, sí, quítale, le quito. Ah, sí. Bien, gracias. Vale. La palanca del amor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, de hobbies. Me parece interesante hablar de hobbies. Me acuerdo de lo que... Dicen que le interesa... Las reinas malignas ir a librerías, visitar a museos de la historia. Vamos a hablar de lo de las librerías. Sí, me gusta mucho ir a librerías. Me encantan los bolsos, pero ese bolso no es mío. ¿Qué dices? Me parece interesante. Sí, me flipa. ¿Qué haces tú entonces? ¿Crees que le puede gustar...? ¿El cosplay? ¿Crees que le puede gustar lo de los reinos élficos? Espero que sí me interesa mucho los reinos élficos. ¡Oh! Me parece lo más, sí. Eso es. Vale, aquí tienen la cuenta. Espero que les haya gustado la comida. No, tío, matemáticas no, chicos, ¿sabes? El 5%. ¡Uh! El 5%. Vale. Voy a intentar hacer cálculos así mentales. Me va a costar un rato, pero bueno, voy a intentarlo, ¿ok? Vamos a ver. Yo diría... A ver, el 10% sería... A ver, creo que es 1,89. No estoy segura, pero... De acuerdo. ¡Oh! Sí, gracias. Bueno, soy un poco cerebrito. Os juro que me cuesta mucho hacer esto, ¿vale? Pero lo he hecho así un poco más o menos. Es que a mí las mates, ya lo he dicho un montón de veces, que se me dan fatal. Y no es que se me den mal, es que no me gustan en absoluto. Yo, desde que cogí la calculadora ya no he vuelto a hacer matemáticas en mi cabeza, ¿vale? Así que no me gusta, ¿vale? Pues eso es todo. Sí, tenemos que irnos. Vale, chicos, creo que me atrae bastante. ¿Creéis que podría...? Voy a arriesgarme. ¿Quieres salir conmigo? ¿Esto quieres ir más en serio? Esto, a ver... ¡Hashtag! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ando como en las nubes! ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, sí, 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 sí! Joder, es justo lo que he deseado siempre. Por fin siento que estoy vivo. ¡Yeah! 95, tío. Ah, extra por avatar. 170. Ascenso. Y más 7 reputación. Ya tenemos la reputación a tope. Vale. Perfecto. Bueno, tenemos más dinero. Lo que pasa es que creo que con eso solo nos da para comprar otro restaurante. Tenemos el tema de la peluquería, pero eso son 200. Vale, vamos a ir a la tienda. De aquí no podemos comprar nada. ¿Veis? El salón de belleza no nos da suficiente, pero sí que molaría comprar algo de aquí para poder cambiarse la ropa. O peluquero de la peluquería. A ver, aquí podemos cambiar el color y aquí podemos cambiar el aspecto, el pelo, el tipo de pelo, ¿no? Y aquí la barba. Maquillador artístico. Bueno, vamos a ver. Restaurantes. Podemos comprar un restaurante para el próximo día, si queréis. Podemos probar un nuevo restaurante. O francés o australiano. Francés. Francés. Yo creo que francés sería un poquito mejor. Venga, vamos a comprar uno francés. Instala una cámara oculta al restaurante francés para ver una nueva actividad en la cita. Y además es de nivel medio. Entonces gastamos todos los dineros, sí. Bueno, si sabéis en qué es mejor gastar el dinero y todo eso, me lo podéis poner en comentarios o por Twitter. Porque a veces los comentarios no tengo tiempo de leerlos. Me lo ponéis por Twitter, ¿vale? Por si hay alguna cosa en la que me pueda gastar dinero que sea mejor gastárselo antes que otra. Vosotros me decís, porque yo sé que aquí hay gente que ha jugado ya este juego. Y creo que me dijisteis que en el cuaderno que no me gastase pasta, ¿no? Creo recordar, no estoy muy segura. Pero bueno, vosotros me vais diciendo, ¿ok? Y nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que ha salido bastante bien. Yo no tenía muchas expectativas. Muy buenas expectativas. Pero finalmente ha salido bien. No tenemos correo. Yo quiero saber cómo le van las demás parejas. Bueno, espero que en el próximo episodio nos aparezca correo. Y nada, espero también que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, pues no olvidéis dejar vuestro like. Que ya sabéis que me alegra un montón. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chao!